A la Cámara de Diputados, que yo creo que los chicos aquí en producción lo tienen con la colaboración de Gina y Jay, que dice esta certificación, quien suscribe, el nombre lo omito, que es Secretaria General de la Cámara de Diputados, Helen tiene 30 años, pero dejemos a la pobre Helen, descansa un día, dice, certifico conforme a los registros consultados en los archivos a nuestro cargo, la señora Faride, Virginia Raful Soriano, de Ciudad Interactal, diputada del Congreso por el Distrito Nacional para el periodo congresual 2016-2020, retiró el 12 de septiembre del 2016 una certificación de las dos que le corresponde, donde se hace constar el derecho que tiene de importar libre de impuestos un vehículo conforme a la ley número 57-96. La presente certificación se expide a solicitud de la misma señora Faride Raful Soriano en Santo Domingo de Guzmán, etcétera, 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 donde se hace constar que efectivamente ella utilizó una de las dos certificaciones de las exoneraciones que otorga el Congreso Nacional a los diputados y senadores. Pero que ella dijo... Ya de ahí, ya de ahí, Dari, que sea vinculada esa exoneración al vehículo de las personas que están involucradas en lavado de activos productos del narcotráfico, son dos cosas muy distintas. Eso no es cierto. Incluso, voy a hacer, ustedes saben de dónde proviene, perdón, esa ley, esa ley de las exoneraciones a los diputados. Pues resulta que... Pero es que también, Dari, a Faride, ¿qué le pesa a Faride decir, no me quieran vincular con esto, que yo no estoy vinculada con eso? No, ya ella contrató un abogado. ¡Qué pesa! Al abogado Valerio. Vamos a tratar de hacer contacto con Valerio, en un momento vamos a tratar de hacer contacto con él. Miren, el tema de las exoneraciones, lo que ocurre fue que se desvirtuó en República Dominicana. Pues resulta que antes de la ley, el Congreso Nacional le asignaba vehículos a los diputados. Entonces, como el Congreso fue creciendo de manera exponencial, la Cámara de Diputados se veía imposibilitada de cada cuatro años tener que entregar un vehículo a los diputados, partiendo de que los vehículos que se recibían luego de un cuatrenio probablemente no tenían las condiciones por el propio trajín que lleva un vehículo de un diputado que tiene que venir dos y tres veces a la ciudad. Entonces, para evitar ese gasto que correspondía a la compra de vehículos para entregar a diputados, se optó por entregar una exoneración a cada diputado para que comprara o trayera un vehículo que le sirviera como instrumento de trabajo. Partiendo de que el vehículo pudiera tener una vida útil de dos años, partiendo del lugar y el trajín y todo esto demás, se entregaban dos. Pero los propios diputados fueron desvirtuando esto y comenzaba un proceso de compra y venta de exoneraciones. Venderlo al mejor postor. Venderlo al mejor postor. Y entonces eso ha creado un mercado cada cuatro años, cada dos años, para que los dealers y vendedores de vehículos anden detrás de esas exoneraciones para hacer negocio y traer vehículos de esa gama. Por tanto, yo creo que es un buen momento para que nosotros revisemos esta ley de que se crea un marco que pudiera evitar este tipo de cosas, que se crea un límite, que el vehículo sea de tal característica, que no sean vehículos de alta gama, que tenga un tope en el precio. Y yo creo que son algunos elementos que pudiéramos valorar a propósito del nuevo Congreso que se va a instalar el próximo 10 de agosto. Y además de todos los beneficios que reciben los diputados, Dari, mira, Viáticos tienen un restaurante donde pueden ir a comer de forma gratuita porque eso lo proporciona el mismo Congreso Nacional. Además de eso, cada paso que dan, eso hay que pagárselos, le da su gasolina, tienen un vehículo, le dan las dos exoneraciones para traer vehículos del exterior, además de eso tienen barrilito, además de eso tienen el cofrecito. ¿Qué más hay que darle a los diputados y los senadores? Que a veces, señores, porque a veces, porque ahora que estábamos en legislatura buena y con mucho tema candente, ustedes lo veían a ellos todos los días metidos en el Congreso. Pero antes, esos senadores y esos diputados estaban, Dari, uno y dos días a la semana. Y a veces legislaban solo un viernes a la semana. Y yo creo que usted vaya a ver ese viernes en que le tocaba legislar a esos diputados y a esos senadores, la poca concurrencia que había. Y iban como unos galleros ahí a hablar, que tenía, tenían los presidentes y que mandarlos a callar, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, mandarlos a callar como que si fuera un muchachito de compra. Yo creo que el Congreso en esta etapa. Hay que hacer un saneamiento. No, lo va a recibir, seguro que sí, va a haber una transformación. La República Dominicana va a recibir una transición interesante de mucha gente joven que va a ingresar al Congreso Nacional. Hay la posibilidad de un cambio. Tanto Gonzalo Castillo como Luis Abinader representan también ese cambio en términos generacional de lo que hemos tenido en los últimos 20 años, esos nuevos esquemas de política. Y yo creo que va a haber una transformación en el tema de los poderes fácticos de la República Dominicana.